Pedro Sánchez, en su caída descontrolada, en su delirio, ya que no tiene mesura, abre un nuevo frente internacional, esta vez con Italia. Sí, llamando a Giorgia Meloni fascista y divulgando el PSOE, un vídeo lleno de fakes, demostrando que la maquinaria del fango está a pleno régimen y que lo único que demuestra es el acorralamiento extremo en el que se encuentra el presidente del gobierno. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar por qué sale ahora este vídeo, qué es lo que pretende y cuáles pueden ser las consecuencias. Giorgia Meloni ha contestado ya, lo vamos a ver enseguida. Vamos. Así es, así repaga con gratitud el gesto, la diferencia que ha tenido el gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni, en invitar al G7 a Pedro Sánchez. G7 en el que España no debería estar, pero que, gracias precisamente a Giorgia Meloni, España fue invitada. Este es el artículo de El Mundo. El gobierno da las gracias al de Meloni por invitarlo al G7. Mientras pide un cordón sanitario contra ella, el ministro de Economía agradece el gesto italiano de invitar inusualmente a España a la gran cita financiera, mientras Sánchez defiende excluir a la primera ministra de las negociaciones de la Unión Europea. Y vaya, se ha puesto cordón sanitario, que este es el vídeo que acaba de colgar y lo tiene fijado el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a verlo. La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho. También ha rebajado las ayudas a personas vulnerables, ha recortado las pensiones, desmantelado la sanidad pública, prohibido a parejas homosexuales inscribir a sus hijos, permitido presionar a las mujeres que quieren abortar en las clínicas. Y aunque Feijó lo niegue, ha endurecido las medidas contra la inmigración en Italia. Y sí a nuestra civilización. La señora Meloni no es homologable el señor Orban, por ejemplo, ¿no? Pues para no serlo, bien que compartir un cartel y pantalla en el acto de sus socios de Vox, Feijó ya no se oculta y le tiende la mano al fascismo. Utilizar a Giorgia Meloni llamándola fascista simplemente para hacer daño a su adversario interno, Alberto Núñez Feijó. Una estrategia que le va a costar caro a Pedro Sánchez porque estoy convencido que Italia moverá ficha al respecto. Y aquí ya no estamos contra Israel, que está haciendo algo que podría ser juzgable en el panorama internacional. Ya no estamos con Argentina, que está fuera de la Unión Europea. No, estamos contra un país de la Unión Europea que siempre le ha tendido la mano. Y yo, que soy italiano, me siento profundamente ofendido por el Partido Socialista Obrero Español al ver este vídeo lleno de bulos, además de noticias, de imágenes descontextualizadas, pegadas, haciendo creer y vendiendo una imagen de Giorgia Meloni que no es. Y que, bueno, espero ver pronto la contestación y la respuesta que vaya a dar el gobierno italiano. Bueno, y espero que no sea tibia, que no le tiemble la voz y no le va a temblar la voz ni la mano a Giorgia Meloni. Estoy convencido para tomar las medidas que correspondan dentro del seno de la Unión Europea. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Al margen de especular el hipótesis cada vez más verosímil de que estamos ante posiblemente un perfil de un psicópata acorralado que ya no sabe cómo salirse en su caída está dispuesto a arrastrar a todo el mundo? Más allá de esto, ¿por qué Pedro Sánchez, que podría ser una posibilidad, ¿vale? ¿Por qué Pedro Sánchez recurre a esto? Más allá de los intereses partidistas internos con el fin de vencerle en las europeas al Partido Popular, ¿por qué Pedro Sánchez recurre a esto? Y en el fondo yo creo que Pedro Sánchez recurre a esto porque hay un movimiento dentro de la Unión Europea que tal vez vaya a desprenderse del socialismo. Ya sabes esa famosa frase de González Pons, que en Europa la derecha moderada, por así decirlo, y los socialistas suelen votar conjuntamente a un alto porcentaje de las decisiones que se toman. Bien, parece ser que por parte de von der Leyen hay un giro para mantener el liderazgo, que es un giro hacia la derecha, es decir, un volver a los orígenes más identitaria de lo que es un movimiento liberal en lugar de asociarse tanto con los socialistas. Tan es así que von der Leyen dio unas señales de quererse deshacer de los socialistas a nivel europeo como aliados para formar un gobierno y abrazar posiblemente a las corrientes de derecha moderada que podrían precisamente identificarse en Giorgia Meloni. Pedro Sánchez no quiere esto y entonces va a tratar de dar una imagen del gobierno italiano como de un gobierno totalitario cuando realmente el totalitario, ya sabemos dónde está, una persona atornillada al poder, atornillada, acorralada por los casos de corrupción que no dimite, no dimite. Y si una persona no dimite o es un criminal o es un psicópata o es un dictador que quiere aferrarse al poder como sea. No hay otra salida, no hay una salida democrática. Europa posiblemente lo sabe y entonces ¿qué es lo que pretende Europa? Posiblemente iniciar a deshacerse de ciertos gobiernos que corrosionan la imagen de Europa y que están podridos por la corrupción. Posiblemente que dan esa imagen, si es que no lo están, presuntamente, pero al menos su imagen puede verse bastante afectada, y hacerle un guiño a otras corrientes. Tan es así que hace poco la misma von der Leyen decía esto de Giorgia Meloni. ...europeo, pro-Estado de Derecho, entre otros, pero la pregunta sería la siguiente. La señora Meloni, Primera Ministra de Italia, y su partido cumplen estos criterios. Mire, yo he estado trabajando muy bien con la señora Meloni en el Consejo Europeo, con el resto de presidentes y primeros ministros. Es mi trabajo como presidenta de la Comisión. Y ahora, aquellos que sean pro-europeo, y ella desde luego que es pro-europea, en contra de Putin, desde luego, ella lo ha dejado clarísimo, la señora Meloni, y a favor del Estado de Derecho, pues entonces sí que le ofreceremos trabajar juntos. Entonces, usted va a trabajar, incluso aunque haya algunos de los comisarios en estos momentos que dicen que es una línea roja, es decir, no vamos a apoyar su candidatura para futura presidenta de la Comisión Europea. Hay que construir una mayoría en el Parlamento Europeo para todos los temas, para tener una Europa fuerte, mayorías, mayorías aquí en el Parlamento Europeo. Y saben que el Parlamento Europeo es muy distinto de los congresos nacionales. No es que el grupo vote únicamente, exclusivamente lo que digan. Algunos votan a favor, otros en contra, otros abstienen. Y lo normal es presentar una oferta y decirles, vamos a ver, mi oferta es la siguiente, quiero a todos aquellos que quieren que Europa avance. Eso es lo que yo quiero. Y es lo que he hecho esta legislatura. Lo he hecho, al principio no había una mayoría para nada. Y trabajé para ello. Es pro-europea, está en contra de Putin y a favor del Estado de Derecho, así que trabajaremos juntos. Y esto a Pedro Sánchez no le gusta porque es la señal de enterarse por la primera mandataria europea de que alguien va a soltarle la mano a Pedro Sánchez y le va a hacer caer en su propia miseria. Muy probablemente ahogado en el fango que está tratando de proyectar. Fango, palabra que hoy ha sido repetida una y otra vez en el Congreso para llenar el argumentario de los ministros y del presidente del gobierno que ya están desnudos, sin argumentos, sin posibilidades de llenar con argumentos válidos el espacio parlamentario. Y la verdad que es una pena. Es una pena que en esta caída tengamos... una persona tenga que abusar de la estructura estatal y que los españoles se lo permitan, arrastrando a España contra Argentina, arrastrando a España contra los israelíes, los judíos, generando división en la sociedad y ahora afectando a algo que a mí me implica en primera persona, ¿no? Queriendo ir en contra del gobierno de mi nación, que yo no he votado, pero es mi nación. Y lo defiendo. Y lo defiendo. Como cuando en el fútbol juega el equipo de mi país. A lo mejor hay jugadores que no. A lo mejor no es el gobierno que gobierna el que más simpático es. Pero es mi país. Y como italiano yo me siento profundamente ofendido por parte de un presidente del gobierno, de un gobierno que, deslegitimado por todas sus actuaciones, lo que trata de hacer es sembrar conflicto y arrastrar a todo el mundo al conflicto. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de que la manera de actuar de Pedro Sánchez no es sana. De que una persona, proyétalo en una pareja, proyétalo en un ambiente de trabajo, una persona que hace esto en una pareja o en un ambiente laboral sería despedido, sería denunciado por acoso, sería un maltratador. Y sin embargo, sigue habiendo gente cegada ideológicamente que le consiente todo esto. Y es curioso todo esto cuando en otros vídeos que has visto se ha hecho el paralelismo precisamente entre la personalidad de Pedro Sánchez y la personalidad de Mussolini, de que si hay alguien en el panorama político actual que en su forma de actuar, en sus decisiones, refleja patrones parecidos, similares, a los que mostró Benito Mussolini, es precisamente Pedro Sánchez. Y es increíble que tan solo se trate de apelar a unas pocas informaciones históricas, además sesgadas, muy superficiales, para hacer parecer lo contrario. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Escríbeme en los comentarios. Vamos a saber... Bueno, antes de marcharnos, vamos a ver si Georgia Meloni ha contestado. No, Georgia Meloni todavía no ha contestado, pero bueno, vamos a estar pendientes porque en las próximas horas algo ocurrirá. Si es lista, ni siquiera ella lo dirá. A lo mejor será alguien del gobierno italiano que dará sus declaraciones. No lo sé. Veremos. En fin, estaremos pendientes. Con esto es todo. Dale like al vídeo, comparte, suscríbete y así podrás saber qué es lo que va a pasar en el momento en el que publique el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!